Música Como vieron en el titulo, el video de hoy es un vlog de lo típico que te ha pasado en realidad Y pues vamos a empezar Típico Lo primero es cuando vas a la escuela y el primer día, o sea, es como que ¡Wiii! ¡A la escuelita! ¡Sí! ¡La escuelita! Y al siguiente día ¡Mamá! Es que me siento tan malo, tengo no poder a la escuela ¡No puedo! Oye, vamos con una cerveza No, coño, estoy estudiando, déjame en paz Ándale, solo una Te juro que no te vas a arrepentir, no es más una ¿Solo una? ¿Seguro? Ok, solo una, ¿eh? Unas tardes después ¡Estoy borracho! Eso, eso nomás han sido dos de los ejemplos de los que tengo para enseñarles En este momento, nomás quería decirles que Espero que les haya gustado Yo sé que este video es muy cortito, nomás que no tengo tiempo para hacerlo más largo Les prometo que el siguiente vlog que viene, eso sí se los voy a hacer más grande O, quiero que me digan en los comentarios si quieren un gameplay o un vlog Y ya, ya depende de lo que me digan en los comentarios, es lo que voy a subir este jueves No, miércoles El miércoles lo voy a subir Perdón, no es que se me revuelve todo Ah, otra cosa Los videos los voy a estar subiendo lunes, miércoles y viernes Ya depende de lo que ustedes quieran Ya, ahora subí un vlog Y si quieren El miércoles puedo subir un gameplay Como quieran Ahí si quieren recomendar un juego para celular Por ahorita Ya luego voy a volver a subir para el de la computadora Pero por ahorita se los hago Un juego bueno que ustedes me quieran recomendar Pero para el celular Si no, haría como el gameplay de Batman Pero para la computadora Y así era un juego que me recomendarían ustedes Ya sería cuestión de ustedes que decidieran de qué quieren que va Y eso sería todo por lo que les tengo que decir Espero que el video les haya gustado Si les gustó regálenme muchos, muchos, muchos likes Y quiero que revienten el botón de suscribir Quiero llegar mínimo a 40 suscriptores O 3 O 35 tan siquiera Con 6 personas que se suscriban Díganle a los que ya están suscritos a este canal Que se suscriban Para así crear más grande este canal Y que vayan evolucionando Y como verán Ya estoy evolucionando mis videos Ya Si quieren Vean el primer video Y hasta ahorita el video que estoy subiendo ahorita Y vean la diferencia que tengo Entre el editado de Es Bueno No lo grababa No más lo grababa y lo subía En este ya lo estoy editando Para subirlo Y pues espero que el video les haya gustado Si les gustó ya suben like Suscríbanse Y espero que Se suscriban Hasta la próxima Bye KONDITIVO KONDITIVO